en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Escuchamos Alejandro ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va? Programa número 176 De Al derecho y al revés Vamos a hacer todas las Presentaciones después porque tenemos un Invitado especial que se nos va Viene de un canal de televisión, se va al otro Y ahora tenemos la suerte de tenerlo nosotros Sergio Berenstein no necesita Mayor presentación y no tenemos Ningún tiempo de hacerla porque sería demasiado Larga, doctor en ciencia Política, licenciado en historia Columnista en canales, en diario Profesor universitario Arriba, abajo, en el norte En el sur Muy conocido Sergio, ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas tardes Un placer estar con ustedes Muchísimas gracias por el interés En estar conmigo Gracias Sergio Teníamos mucho interés antes del día Pero el problema es que el día Ha incrementado fuertemente el interés Vos preguntás, por ejemplo En un título tuyo ¿Por qué fracasan los gobiernos? Un libro de hace un par de años Hacés propuestas para frenar el círculo vicioso Anunciás que tropezamos todo el tiempo Con la misma piedra Y yo la primera pregunta que te quería hacer es Parece que la vicepresidenta y expresidenta de la nación Tiene tres certezas La primera que castigan al presidente Igual que a ella Aunque en las formas es distinto De manera que las formas no son La segunda certeza que tiene Es que en la Argentina Todo lo decide el presidente Y guste o no es así Pero la tercera que me parece la clave Argentina es ese extraño lugar Donde mueren todas las teorías Por eso el problema de la economía bimonetaria Que es sin duda el más grave Que tiene nuestro país Es de imposible solución Sin un acuerdo que abarque Al conjunto de los sectores políticos Económicos, mediáticos y sociales Entonces Los cinco que estamos aquí charlando Podemos suscribir esa Y una declaración mucho más amplia Sobre la necesidad de los acuerdos ¿Esto cambia el panorama de la Argentina? ¿Abre una posibilidad distinta? Alejandro, primero Respecto a la primera certeza De la vicepresidenta Vos sabés que eso pasa en todos los países No en ningún país donde En un país democrático me refiero Donde el presidente se salve de las críticas Es más, las críticas son fundamentales Lo que ella toma como un problema En realidad es una virtud Ella necesita que en los países Se critica al presidente Sobre todo cuando ella no es presidenta O vice Porque ¿Qué hubiera pasado Si a Macri no lo hubiéramos criticado? Entonces el debate y la crítica Es parte de la sociedad democrática Bienvenido sea Que te critiquen por todo Aunque sea exagerado Por los qué, por los cómo Por cómo te... No importa por qué te critiquen Pero es bueno que te critiquen siempre Sobre todo porque en general La gente tiene razón cuando te critica Entonces más vale que escuchen Ese es su primer punto El segundo punto Que esa da como una certeza En realidad es uno de los problemas En la Argentina Y es el hiperpresidencialismo De la cual ella por supuesto Hizo uso y abuso Su marido también Y en la Argentina La verdad que tenemos Esta especie de cáncer Del hiperpresidencialismo Que yo creo que es hora De poner en debate Y la tercera certeza En realidad Como siempre Cristina Como siempre no Pero muy a menudo Ella confunde Las causas con las consecuencias Y la cuestión de la Economía bimonetaria Que en realidad no es así Hay un artículo muy bueno De Enrique Seguach Hoy en Infobae Donde él explica Que en realidad Argentina Tiene una cuasi moneda Que es el peso Y una moneda moneda Que es el dólar Entonces no es bimonetaria En el fondo hay una sola moneda La otra es una cosa transaccional En la cual nadie ahorra Ni nadie compra nada serio Hoy no compras una casa Ni un auto en pesos La verdad Entonces Es un problema Que en realidad es una consecuencia Y esta es la gran ausente De la carta de Cristina Y de su propuesta Que es La cuestión fiscal Argentina tiene un drama fiscal Un gasto público Que siempre es mayor A la recaudación Como en Argentina En general se queda sin crédito Lo financia bimonetaria La inflación debilita la moneda La inflación hace que el peso No valga nada Y eso es lo que te genera La estabilidad cambiaria Entonces Para que la Argentina Tenga un Digamos Una estabilidad macroeconómica Hace falta resolver La cuestión fiscal No de la noche a la mañana Y en dos años Como intentó hacer El gobierno de Cambiemos Y fracasó Pero sí En un horizonte razonable De 5, 8, 10 años Esto es lo que debería ser El corazón del acuerdo Al cual llama la presidenta Sin mencionar Lo que debería ser El principal elemento De discusión Yo quisiera hacerte Una pregunta Justamente en relación Al acuerdo Que ha generado Tanto impacto Y tanta reacción Desde decir Que es una ironía Que es imposible Que es un disparate Desde qué lugar lo dice Etcétera Y te preguntaría Si se le puede aplicar A esta convocatoria A un acuerdo La paradoja De Sergio Berenstein Que según Natalia Bolosín En su libro La máquina de la corrupción Y ella lo hace Refiriéndose a la corrupción Pero yo Te lo generalizo Un poco más Dice que Vos decís Que las situaciones De escándalo Aumentan las demandas Ciudadanas Lo que A su vez Fuerza a los políticos A hacer algo ¿No? Y ese algo Muchas veces No está Ni planificado Ni tiene sustentabilidad Y está condenado Al fracaso Esto En relación En relación A la corrupción Yo te pregunto La vicepresidenta ¿No estará Haciendo Esta convocatoria Sabiendo Que No va a ser Posible Y a partir de allí Ella pueda decir Yo fui la primera Que lo propuse Etcétera Etcétera Yo creo que Todas las especulaciones Son varias Marta Y En una política Sagaz como Cristina Uno está obligado A preguntarse Cuáles son Sus verdaderas Intenciones Yo creo que Hay una hipótesis Y es que Ella Siente que Con esta dirección Pierde las elecciones Del año que viene Probablemente También pierda La del 2023 Y ella ya pasó Por la oposición Y fue capaz De reconstruir poder Una vez No creo que logre Eso dos veces Y debe temer Por su situación Personal Por la de sus hijos Evidentemente Para ella La derrota Es el peor horizonte Entonces yo creo Que para evitar Esa derrota Necesita Que la economía Cambie de rumbo Y ella sabe Que tiene un problema Reputacional Te estamos Te estamos perdiendo Sergio A ver ahora Ahora Ah mejor Ella sabe Que tiene un problema Reputacional Que la sociedad Desconfía de ella Sobre todo El sector privado Entonces tiene que Remover ese obstáculo Tiene que ponerse Como parte de la solución Y salir de ser el problema Una maniobra de judo Que Probablemente Ella pueda hacerla Muy bien ¿No? Entonces Esa es la primera hipótesis Si le sale bien Bueno Yo creo que Esa sale Muy bien parada De esto Si le sale mal Ella puede decir Bueno yo les di Digamos Les generé las condiciones Para que ustedes Arreglen este desperote Si no lo saben arreglar No es culpa mía ¿No? Pero me parece que ella Arme una jugada Que tiene Distintas posibilidades En todas ganas Si se quedaba quieta Perdía A veces el costo Le está a tu cubo Vos me enseñaste Marte algo Hace muchos años Que fue el concepto De encerrona trágica Aplicado a la política ¿Te acordás? Te lo puede enseñar También Mercedes Porque tiene Tiene un Padrinazgo Esa frase Que es la de Quien fue Nuestro psicoanalista Fernando Ulloa Ok Bueno Esa frase Yo la utilizo Permanentemente Y te doy el crédito Porque Me pone piel de gallina Sé que es de Freud Porque Yo creo que Cristina estaba En una encerrona trágica Donde si Dejaba La inercia De los acontecimientos A estallar La Argentina Se estrellaba No quiere decir Que no se va a se estrellar Quiere decir Que ella Ahora por lo menos Genere un escenario distinto Por supuesto Que lo hace Por No por altruismo Sino por egoísmo Yo no estoy pensando Que ella se volvió En una En una persona altruista Ahora te cambio El ángulo del análisis Yo creo que Bueno Hay un viejo libro Que plantea lo siguiente El problema no es Ganar o perder las guerras Sino terminarlas Entonces yo creo Yo creo que Ahora estamos en eso Ahora estamos en Cómo terminamos esta guerra Que fue una guerra De todos contra todos Que se llama inflación Donde se creó Una puja distributiva Absurda Donde todos perdemos Entonces Bueno Claro En el medio de una guerra Vos tenés Total desconfianza Respecto del otro Que estuvo bombardeando Todo el tiempo ¿Cómo haces para confiar Y construir la paz? Es muy difícil Pero bueno Están las experiencias De Alanda del Norte Están las experiencias De Sudáfrica Hay varios casos Para aprender Y entender Que lo que se necesitan Ahora son medidas De confianza mutua Incrementales Esto está muy estudiado Alejandro lo conoce bien Esto Y está muy estudiado O sea Hay cosas que uno puede hacer Que son pequeños sacrificios Que son medidas Como para decir Ok Vos estás dispuesto A delgar Sí Bueno Hay que entregar las armas O por ejemplo Hay que hacer tal cosa Definamos ¿Qué quiere decir eso? Comprometámonos A un presupuesto De acá en 2023 Plurianual A un control De gasto Más exhaustivo Sí, perdón Total Sergio Estuve leyendo Una nota tuya En el diario La Nación Muy lúcida Con un título Además muy llamativo El patético arte De tropezar siempre En la misma piedra Y ahí Haces una referencia A un veterano Dirigente peronista Que te hablaba Del desabastecimiento De alimentos Del descontrol De precios De una clase media Que está harta Y dice basta Y haces la pregunta ¿Cuál puede ser El disparador Que precipite Los conflictos Y que complique Aún más La situación? Y a mí me gustaría Hacerte una pregunta Inversa Con toda tu experiencia Y lo que conocés De nuestra idiosincrasia ¿Cuál pensás vos Que podías ser la llave Para comenzar A administrar Esos conflictos Y desactivar El proceso Que vos llamás Singular Yo creo que La carta de Cristina Puede ser El primer paso Esa carta Tiene que complementarse Con algunos gestos De ellas Privados Simbólicos Que tienen que terminar De desatarle Algunos de los nudos Porque es tanta Desconfianza Que ella genera Que es muy importante Que ella misma Me parece Se encargue De generar Un canal de diálogo Con actores críticos De la sociedad argentina De oposición De los medios de comunicación Etcétera Sin hacer nombres ¿No? Dado esto Después hace falta Que el diálogo Este bien conducido Y eso no es trivial Diálogo no es Sentarte en una mesa Y plantear una agenda El diálogo Tiene que tener un método Tiene que terminar Con cuestiones Que todo el mundo Reconozca Que son pasos Que todo el mundo Coincide ¿No? Hay gente especialista En esto Hay que traer Especialistas en diálogo Mediadores En una época Atagoras Marta Era Cajain Adam Cajain Adam Cajain Sí, yo he hecho Algunos encuentros Con él Con Cristina Calvo Con Enrique Oliveira En Panamá En Panamá Bueno Gente No sé si él sigue trabajando De estar grande ya Pero Gente de esa formación Con esa habilidad Para precisamente Construir Esferas de confianza Y avanzar en una agenda concreta Sí, sabés que Él sigue trabajando Según sabemos Por algunos amigos De Argentina Conversa Que se han puesto En contacto con él Hace un par de meses Justamente Viendo la posibilidad De que aquí Se pudiera generar Un proceso de diálogo Bueno Él yo creo que sería Fundamental ¿No? Ahora Lo que aprendí yo Y esto por ahí no sirve Pero Pero es lo que yo estoy pensando ahora Es que lo más importante Es poner metas Ambiciosas Y de largo plazo Porque si vos pones metas Muy concretas Y de corto plazo Las peleas son Muchas veces Imposibles de resolver Y ahí Alimentás la puja Es la típica situación Donde todo el mundo Va a pedir A una mesa de negociación O de diálogo ¿No? Entonces no hay diálogo Es un gobierno que se sienta Y anota una lista de reclamos Pero eso no sirve para nada Entonces yo Si me dan un minuto Quiero aprovechar esta oportunidad Para compartir Una idea loca que tengo Pero Pero me parece Es el espacio adecuado Para hacerlo ¿No? Yo creo que Argentina tiene que De acá al 2023 Establecer los fundamentos De un plan de estabilización Que logre En 10 años Después de eso Poner la inflación En un dígito Y construir Un sistema fiscal Sustentable Con otro sistema tributario Con otra transparencia En el gasto público Etcétera No de la noche No de la noche a la mañana Pero si nosotros Cuando cumplamos 40 años Empezamos ese proceso Y cuando cumplamos 50 De democracia Ya tenemos Ordenado el país Y sentadas las bases Para un despegue económico Podemos festejar A los 200 años De la constitución En el 53 Que Argentina Volvió a ser Como dice el preámbulo Una tierra Que está dispuesta A recibir A los hombres Y mujeres En este caso En el mundo Que quieran Habitar nuestro suelo Y no expulsar A nuestros hijos A nuestros amigos Etcétera Como está pasando ahora ¿No? Yo creo De acá al 23 De 23 De ahí al 53 Uno puede establecer Metas muy ambiciosas Donde Digamos por ejemplo En el 2033 Ya tenemos Uno de los 10 mejores Sistemas educativos Del mundo Ustedes dirán Es una locura Bueno no Hay experiencias Donde es posible Un shock De calidad educativa Rompiendo inercias De décadas De decadencia ¿Se puede hacer? Sí, sí ¿Podemos? Yo te Perdóname Te quería agregar Porque estuvimos viendo Todo desde un ángulo Es increíble La centralidad Que adquiere Cristina En este país Entonces Lo estamos mirando Todo en función De la carta de ella Ahora Yo tomo ese tercer párrafo Y digo Como abogado Con 40 años de experiencia Un poco me importan Las intenciones Lo que me importa Es si realmente Alguien está dispuesto A hacer lo que está Proponiendo Lo que está diciendo Entonces Del otro lado ¿Vos ves una expectativa Posible? Porque la primera reacción De Junto por el Cambio Fue decir Rechazo el planteo Porque En lugar de decir Como me parece Que habría que haber dicho Hay una cantidad De cosas En las que diciendo Pero este punto Me parece significativo Lo que pasa Alejandro Es que ahí tenés El famoso problema De los soldados Japoneses Que quedaban en las islas Y cuando acababa la guerra No se habían enterado ¿No? Este Y siguen peleando Y siguen peleando Como si siguiera la guerra ¿No? En todos los espacios Tenés palomas y halcones En todos Y yo me acuerdo Que cuando Yo era muy chiquito Pero cuando fue El abrazo De Perón y Balvin Muchos decían Este viejo Seguro Lo está haciendo De falso que es Esto no es cierto ¿No? O sea El gorilismo argentino No compró el acuerdo El abrazo ese Hasta que no murió Perón Y Balvin Dijo lo que dijo En su velorio Ahí en el Congreso Y creo que Incluso en ese momento Muchos dudaban De las verdaderas Intenciones de Perón Bueno Yo creo que Hay que darle Hay una frase De Jornelo Que a mí me encanta Que es Hay que darle Una oportunidad A la paz Y yo creo que Es cierto Hay que darle Una oportunidad A la paz Nosotros pasamos Esa canción Pasamos No te puedo creer El homenaje El homenaje Al aniversario Al cumpleaños de Jorn Pero lógico Es general Esto Ustedes saben Todos somos Los hijos de los Beatles En el fondo Pasa eso Así es Nos gusta o no nos gusta A mí me gustan mucho Los Rolling Stones Pero somos los hijos De los Beatles Ideológicamente Yo creo Y me parece Que Muchas veces Las palabras Te fuerzan Una vez que las decís Te restringen Y yo creo Cristina Al decir esto Quedó presa De sus propias palabras Y de las interpretaciones Que el sistema Va a hacer de ellas De sus palabras Entonces yo creo Que ahora ella Ya habilitó esto Bueno Ahora depende Del resto del entorno Entonces yo creo Que en Juntos por el Cambio Por supuesto Hay sectores dialoguistas El propio Miguel Pichetto Ayer Siento uno de los duros Dijo Bueno no Pará Esto hay que Tomarlo en serio ¿No? Y acabo de decir Algo controversial Pero yo creo Que el gen peronista De Juntos por el Cambio Que es muy importante Es el que tiene Que ponerse en valor Ahora Y algunos radicales Que yo creo Que muchas veces Están en la dinámica De la confrontación Pero saben Que en el fondo Esto lleva A la autodestrucción Porque el radicalismo Quedó debilitado Como ninguna otra fuerza Justamente Por los ajustes caóticos ¿No? La hiperinflación En el 2001 Nos queda un minuto Porque sé que Sergio Se tiene que ir Charlie No te quiero dejar Sin preguntar No sé si escucha bien Si no salgo la cámara Porque tengo mala En conectividad Pero una aclaración A Sergio Nosotros dos No somos los hijos De los Beatles A jugar por el flequillo Digo ¿No? Así que no todos Somos hijos de los Beatles Tenemos hijos No reconocidos Nosotros Los abuelos de los Beatles En realidad Claro Los abuelos de los Beatles No, te quería preguntar esto Sergio El otro día En la misma nota Que hacía referencia A Mercedes Hacías referencia A un concepto Que a mí me encantó Que es Tenemos En algunos países Presidencialismo De coalición Y en Argentina Claramente Los presidencialismos De coalición No están funcionando Tenés Digamos Coaliciones sin presidente O Presidencialismo Sin coalición Entonces El caso argentino ¿Cómo lo estás viendo? Desde esa perspectiva Que son presidencialismos De coalición Y si podés hacer Algún comentario Sobre El nuevo gobierno Bolivia Que también Asume Como desde una coalición A ver si Arce Podrá convertir A su gobierno Justamente En un presidencialismo De coalición El problema El problema de Charlie Es cuando vos Armás una coalición Electoral Diversa Heterogénea Te va bien Ganás elección Y tenés que convertirla En una coalición De gobierno Eso en la Argentina Nunca funcionó No funcionó La alianza No funcionó Obviamente El frente Para la victoria Modelo 2007 Con el radicalismo Con Cobo Duró 8 meses El conflicto con el campo Implosionó Tampoco funcionó Cambiemos Como coalición de gobierno Al final Fue un gobierno De presidente Que se aisló Ignoró A los socios De la coalición Y ahora tampoco Está funcionando En América Latina Tuvimos dos casos Donde funcionó Bastante bien No perfecto Porque la política Nunca es perfecta Que fueron Brasil Perdón Que fueron Uruguay Y Chile Pero son países unitarios No son países federales En el país federal Donde se intentó esto Que fue Brasil La verdad que la única manera De mantener viva Esa coalición Fue con la corrupción O sea Con el lavallato Con el mensalado antes Con todo un sistema horrible De distribución De recursos públicos Es purio Digamos Entonces eso no queremos Claramente Entonces En la Argentina Necesitas Me parece Un sistema distinto Donde El Congreso Tenga un rol Mucho más importante No dije Un sistema parlamentario Pero por ejemplo ¿Por qué no hay En la Argentina Confirmación Del gabinete Por parte del Senado Como en Estados Unidos Ahí tendrías Un consenso De por lo menos Una mayoría del Senado Y tenés que negociar Un paquete De política pública ¿No? ¿Por qué El jefe de gabinete Va En las audiencias Que tiene regularmente Con las dos cámaras Y le preguntan Cualquier cosa Acá tendría que haber Un plan Estratégico Y que el tipo Vaya Con indicadores Definidos previamente A dar Un informe de gestión Sobre el plan estratégico ¿Cuál es tu plan De negocios? No puede ser Que le pregunten Cualquier cosa Y que muchas veces Se generen preguntas Para no responder Las importantes Que lo que pasa Desde que tenemos Esta clase de audiencia ¿No? Entonces yo creo que Puedes mejorar mucho El vínculo Sin reformas constitucionales Simplemente Puedes decir Ok, mi jefe de gabinete Tiene que ser ratificado Como un juez de la corte O como el procurador Y mis ministros también Porque somos Comerciales calificadas Para el jefe de gabinete De dos tercios Y para los ministros De la Digamos Del gabinete Dos tercios Los mismos presentes Una mayoría calificada Más liviana ¿No? Y de ese modo El presidente Está obligado A hacer que su gabinete Esté permanentemente Controlado por el Congreso Que en Argentina Nunca se hace Hasta que no hay un escándalo El Congreso no se mete Y a veces Ni siquiera sí ¿No? Yo creo que eso Se puede mejorar Un montón, Charlie Ahora En Bolivia veo Un gran desafío Que es el siguiente Hasta ahora tuviste Casos como Por ejemplo El de Lenin Moreno Donde rompe ¿No? El sucesor Con el líder Del partido O del movimiento De raíz Digamos Nacional Populista O tuviste el caso De Dilma Que no rompe Que mantiene La cohabitación Y termina muy mal ¿No? Entonces ¿Puede Arce Salir de esa especie De cosa rara? Tenés el caso De sumisión De Alberto Que no sabe qué hacer Que no enfrenta Pero tampoco decide Y está como dando vueltas Con un perro Que se muerde la cola ¿No? Entonces ¿Tenés Una opción distinta? Yo creo que sí ¿No? Y es armar Un gobierno De unidad nacional Que me parece Que es a lo que apunta Arce Si yo no me equivoco ¿No? Es Como hizo Evo En su momento Tenés que negociar Con sectores sociales En un modelo Consociacional Y también con políticos De oposición Sobre todo con los más moderados Teniendo en cuenta Que un gobierno De unidad nacional No es un gobierno De todos Es un gobierno Del 60% ¿No? Pero tenés que lograr Una amplitud Política Para gobernar Con sustentabilidad Y de ese modo Evo Deja de ser un problema Y se va a dedicar A la acticultura Como dijo el otro día ¿O para? Ojalá ¿No? Y por supuesto Tienen que salir Las causas judiciales Nadie está hablando De un pacto de impunidad Acá Y acá Esto lo aplico a Cristina Pero yo creo que El presidente Fernández Tenía la oportunidad De hacer eso Como la tuvo Macri En su momento Macri pudo haber ampliado Después de la elección De 2017 Su coalición Incorporando A gobernadores peronistas Moderados Y no lo hizo Sergio Sabemos Eso te iba a decir Sabemos Que te pasaste En el tiempo Que habíamos convenido Te agradecemos Enormemente Un placer Un lujo Para nosotros Igualmente Habernos No solamente Analizado la realidad Sino hacernos pensar Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Un abrazo grande Hasta pronto Bueno La verdad que Yo creo que Sobre todo La característica De Sergio Berenstein Es la de hacer pensar ¿No? Sumamente interesante Muy enriquecedor Muy enriquecedor Y un análisis Que creo que la sociedad Está necesitando hacer Mi sensación Y abro el juego Y opinemos todos Justamente es esa Que Es demasiado importante Lo dijo bien Berenstein Lo que dijo O acuerdo Entre sectores Que representen Al conjunto De la sociedad Porque también Los acuerdos Entre sectores Corporativos Tienen Patas cortas Porque cada uno Pelea por sus propios Intereses Pero bueno Creo que es un momento De Enorme Gravedad Y Que Debe Debe Interpelarnos A todos Y poner Desde Nuestros lugares Cada uno De nosotros Un granito De arena ¿No? Sí Inclusive Agrego una cosa Mercedes Y te escucho Yo me acordaba De un párrafo De Cristina Fernández En el Senado Unos meses atrás Cuando dijo ¿Ustedes creen Que yo inventé algo? En cuanto Hablaba de los negocios Entre los contratistas Del Estado Y el Estado Desde tiempo Inmemorial ¿No? Y hay un cierto Paralelismo Que encuentro Porque acá Está diciendo También No importa El signo Político Del gobierno Todos Hemos enfrentado Este problema Está bien Lo acota El problema Del Bimonetarismo Como ella lo llama O el tema Del dólar El tema Del comercio Exterior El tema De la balanza De pagos Pero es cierto Que ese es un punto Crítico Que ha provocado Una crisis Tras otra Y que quizás Se abra Con esto La oportunidad Es decir Quien quiere Conversar Quien quiere acordar Debería tomar Eso como un punto De partida Y si después Modifica la posición Y se ve que era Todo un estratagema Y bueno El que la hace Pagará el precio Mercedes No sé qué te parece Yo en realidad Estaba recordando El discurso Del 17 De octubre De nuestro Presidente Donde él Habló En varios momentos Hizo referencia A la unidad Y hace muy poquito Leí un artículo De Beatriz Sarlo Donde Creo que el título No sé si era así Pero Se preguntaba De qué unidad Estamos hablando Y me parece Importantísimo Por un lado El gesto De la vicepresidenta Pero por otro lado Que reflexionemos Que De las Complejidades Que estamos hablando No se resuelven Con una Apelación A la unidad Nosotros cuatro Sabemos muy bien Lo que cuesta Articular Conversaciones En un En un espacio Casi yo diría Que privado De gente Que tienen Valores en común O por lo menos Una aspiración ¿No? A un país Diverso Pero con Algunos elementos Democráticos Por lo menos Entonces Sí me parece Que tenemos La obligación De Profundizar De qué unidad Estamos hablando Y Por otro lado Que si El juego De la presidenta Haga lo que haga La vicepresidenta Realmente Va a generar Todo tipo De sospechas Y todo tipo De adhesiones Irracionales Pero aquellos Que estamos Como recién Sergio lo planteaba Pensando En una política De largo plazo Sí puede ser Un mojón Que mirando para atrás Nos acordemos Bueno Cuando Cristina ¿No? Escribió esa carta Hubo Un inicio De cambio Pero bueno Yo Como Marta Lo ha planteado Muchas veces Creo que en nuestro Programa Tenemos que dar Estas dos campanas ¿No? La actitud así Más esperanzada Y aquella crítica Que tiene que ver Concretamente Con la acción ¿Charlín? Sí, perdón Perdón No, no Quería decirte Porque lo nombraste Fernando Fernando Ulloa Con lo de la Encerrona Trágica Va, lo nombró Sergio Y vos Este Él hablaba Que todo Pensamiento Crítico Tiene que tener Accionares Críticos O sea Que el análisis Crítico Hay que acompañarlo Con acciones Vamos Charly Absolutamente Absolutamente Gracias por recordarlo Mercedes Charly Qué fenómeno Ustedes dos eran Deben ser las únicas Dos pacientes Que escuchan A la lista Y encima Les queda Lo que les dice A la lista Claro que sí Gracias Ahora entiendo Por qué me va mal No, yo juntaría Hay dos cosas Que dijo Sergio Una es esta De darle crédito A esta apertura De diálogo En qué marco Construís ese diálogo Porque Me parece que vas a tener Que reforzar muy bien Y dar mucha garantía Para que Para que ese diálogo Pueda darse En un marco De reconstrucción De confianza Porque la confianza En Cristina Está absolutamente Perdida Digamos No es una mujer Que inspire confianza Y lo segundo Que me da la sensación A mí Es Para qué Armamos Este diálogo Es decir ¿Cuál es el alcance De este diálogo? Y ahí Me prendo A esta Segunda cosa Que decía Sergio De pensar Una estrategia País A largo plazo Porque si es Una estrategia De diálogo Para cerfear La coyuntura Y llegar al 2023 Con posibilidades electorales De vuelta Perdimos tres años más Entonces Me parece que Hay que construir Un marco Tanto para recuperar Confianza Como para generar Un programa De largo plazo A partir de ese diálogo Y que después Como decían ustedes Se implemente Y se convierta En acciones concretas En política pública Se tendría que convertir Directamente Sí Yo pienso Vamos a dar pausa Pero pienso Que si no es así Nada de esto Tiene sentido Y la verdad Es que la propia Cristina Lo está diciendo así Está hablando De un problema Muy grave Y muy serio Y como bien dijo Sergio Lo está planteando Porque ve Que estamos Al borde del precipicio Ella posiblemente Porque está ella Al borde del precipicio Pero la verdad Es que estamos todos Entonces Este es el tema Sí Yo creo que Ella se empieza A sentir el precipicio Charly Tres Tres en medio Programa Venimos evolucionando Muy bien Nos vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Puedes escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Puedes vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-23-53 Escuchamos Alejandro Bueno, la verdad es que hicimos en poco tiempo un análisis sumamente interesante a mi criterio yo diría que avancemos hacia un tema crucial lo anticipamos la semana anterior y bueno, antes que nada, perdón voy a cumplir con nuestra obligación de todos los programas y es agradecerles a Gerardo Subirán en la operación a Fede Politi en la producción nuestros amigos, compañeros que están en el piso gracias a ellos que estamos haciendo el programa y a todo el personal de la radio que sigue firme allí para que esto sea factible Decía que anticipamos la semana pasada y podemos confirmar ahora que vamos a hacer una cobertura especial el martes que viene son las elecciones en los Estados Unidos Marcelo de Jesús va a estar en directo desde Washington con nosotros, posiblemente a partir de la mitad del programa cuando ya tengamos alguna información porque en la costa este de los Estados Unidos se cierran las elecciones a las 18 que son las 19 nuestras así que esto es algo sumamente interesante y como anticipo podemos escuchar la columna de Marcelo Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos un saludo especial para el invitado Sergio Benestein nos vamos aproximando al día de el próximo martes, día de las elecciones hoy vamos a intentar seguir aportando claves para que los oyentes de Al Derecho y Al Revés puedan evaluar las posibilidades de los candidatos primero el debate el martes pasado tuvo lugar el segundo debate entre Biden y Trump y que fue mucho más civilizado que el primero la evaluación general, podemos decir es que hubo un empate lo cual es algo favorable para Biden quien va primero en las encuestas Trump necesitaba descontar esa ventaja pero no pudo hacerlo el debate en realidad no aportó mucho fue bastante vago en sus respuestas pero además hay un hecho muy importante 47 millones de personas ya votaron sea por correo o sea en forma presencial en las elecciones que se van desarrollando en adelantadamente al día 3 de noviembre segunda clave, el coronavirus esta semana nos enteramos que el encargado de la task force contra el virus el vicepresidente Pence dio positivo junto a 5 de sus asesores el viernes hubo además otro pico de infectados el mayor de los últimos 3 meses 59.000 personas el país está teniendo un promedio mayor a 50.000 casos diarios pero lo peor para Trump es que ahora está afectando a zonas rurales y a estados favorables como Montana, South Dakota, etc. tercera clave un hecho que puede tener influencia indirecta es que Trump logró el nombramiento de la jueza Amy Barrett para la Corte Suprema consolidando así una mayoría conservadora de 6 a 3 ayer el Senado la confirmó y por la noche Trump le tomó juramento rapidísimo su nombramiento se cree puede deberse a dos motivos el 10 de noviembre la Corte Suprema tiene audiencia para considerar un juicio donde busca derogarse el sistema de salud lanzado por Obama conocido como el Obamacare pero el segundo posible motivo del rápido nombramiento es que si llegara a plantearse una controversia sobre el resultado de las elecciones y que la Corte debiera decidir las fuerzas podría ser parte de esa decisión durante su proceso de confirmación la jueza Barrett dijo que nadie le pidió nada y Trump tampoco pero si se planteara su recusación la consideraría cuarta clave la semana pasada mencionamos que Trump no estaba tratando de ampliar su base electoral sino profundizar entre quienes ya son sus simpatizantes en estos días esta tendencia se consolida dado que Trump está haciendo más campaña en estados donde no se necesitaría hacerlo en principio por ser conservadores lo cual se entiende que además está viendo una cierta debilidad en su propia base ya que hay cuatro estados que antes no eran considerados estados dudosos y que ahora lo pasan a ser la quinta clave es la economía el desempleo sigue cayendo lo cual es una buena noticia para Trump aunque esto sucede muy lentamente actualmente hay poco más de 8 millones de desempleados contra los 22 millones del pico de la pandemia pero desempleo y pandemia hacen un cóctel peligroso para la reelección los dejo hasta el martes con una cobertura en tiempo real de las elecciones Bueno así será dos pequeñas aclaraciones una que no son 47 porque Marcelo tenía un dato anterior 60 millones de estadounidenses que votaron así que ya superaron por varios millones la cantidad de votantes de hace cuatro años y falta una semana la segunda es que en la charla que tuvimos antes en los minutos previos al programa con Sergio Bernstein a mí me pone muy contento comprobar que las conclusiones que nos transmitía a Sergio son muy parecidas a las que nos transmite Marcelo desde allí y Sergio también estaba en Indiana estaba en Estados Unidos Claro bueno justamente yo iba a decir eso que con Sergio estuvimos comunicándonos pero él estando en Indiana en este momento para cubrir las elecciones Indiana porque es la universidad donde él estuvo seguramente y bueno y en los próximos días viaja a Washington tal cual tal cual bueno si ustedes quieren podemos abordar rápidamente desde nuestra óptica por supuesto siempre hay derecho y revés este tema tan folletinesco tan loco tan argentino diría ¿no? de la toma o no toma del campo de los Echeveres el conflicto familiar en Entre Ríos yo hago una muy breve introducción en primer lugar se trata de un conflicto jurídico familiar que está planteado hace mucho tiempo pero que se ve modificado por dos circunstancias la primera porque Dolores Echeveres convoca en su ayuda al grupo de movimientos sociales que encabeza Juan Grabois organiza una cooperativa le cede parte de sus derechos etcétera y la segunda es que Dolores toma una posición de hecho es decir una posición de hecho significa va y entra en un campo en el que no estaba hasta ese momento modifica la situación de hecho invocando derechos ahora más allá de eso mi sensación es que esto sirvió de disparador para que empecemos otra vez con la polarización con la idea de que hay cosas buenas y malas de blancos y negros etcétera etcétera ¿por qué lo digo? porque hubo una reacción muy muy fuerte mucho mayor que la que hubo con episodios de la magnitud de Guernica por ejemplo o tantas otras tomas hay cientos de tomas hace muchos años por distintos motivos que podemos empezar a analizar si quieren y de repente esto que surge de un conflicto familiar se convirtió en un disparador ahora lo que quiero destacar es el juez que intervino en esta causa es un juez que coyunturalmente estaba a cargo de ese juzgado porque no era el juez de ese juzgado le tocó porque el titular estaba de licencia resuelve una cuestión absolutamente cautelar es decir precautoria provisoria que no tiene ningún efecto más que de pocos días y dice yo no veo totalmente claro que acá haya un delito de usurpación que justifique desalojarla a Dolores en 10 segundos porque Dolores es parte de una familia que es la dueña de ese campo a través de una sociedad de la cual formó parte y ella dice que sigue formando parte y la documentación que veo no me convence de que sea una delincuente que entró desde afuera usurpó el campo y hay que echarlo es lo único que dice no dice que no haya delito no dice que no corresponde al desalojo y no resuelve nada definitivo bueno esto produce un estallido gigantesco cuando ya hay otra jueza que posiblemente va a fallar mañana sobre la cuestión entonces yo me pregunto más allá de las circunstancias del caso si no hay una desmesura absoluta en la Argentina en la cual nadie puede esperar una resolución judicial o puede únicamente aceptar una resolución judicial que le sea favorable y nunca una resolución judicial que les fuera adversa me pregunto si en el caso de Vicentín la resolución del juez del concurso hubiera sido en contra de la dirección de Vicentín si todos los que festejaron y celebraron no habrían dicho que ese juez estaba comprado vinculado al poder ojo y exactamente lo mismo puede suceder si mañana la jueza modifica la resolución ordena el lanzamiento y entonces grabó los movimientos sociales o los sectores más partidarios del gobierno dicen exactamente lo opuesto ahora en paralelo sí con esto termino destacó algo que me pareció delicado había funcionarios públicos que no tenían absolutamente nada que hacer adentro del campo al lado de Dolores Echeveres y participando en las audiencias junto a ella una especie de toma de posición por parte de funcionarios que no fueron ni sancionados ni desmentidos por el Estado Marta sí yo bueno te lo dije antes y lo repito acá no me siento autorizada para opinar sobre este tema porque evidentemente hay un conflicto que es legal familiar esto está en manos de la justicia confío en que se resuelva pero a mí me pareció muy interesante el punto 7 de la resolución del juez que vos mencionabas que fue el que dijo que no autorizaba al desalojo y en ese punto 7 él invita a las partes es decir a la familia a que puedan conciliar a que se reúnan a que busquen una manera razonable de resolver el conflicto me parece que esto es importante no sé si se dará me parece difícil pero ojalá fuera de esta manera ¿no? Alejandro a mí me gustaría escucharlo a Charlie porque tengo recuerdos de que en el grupo Prisma hubo una serie de intercambios muy interesantes y fundamentados con este tema y creo que Charlie fue uno de los que fue impulsando digamos estos intercambios estos diálogos ¿es así Charlie? Sí más bien los diálogos me impulsaron a mí pero cuatro cuatro cosas quería comentar donde además no me voy a centrar en el tema de la legalidad ni de nada de lo que está en juego ahí sino en cuatro impactos que genera para mí este hecho el primero es que da la sensación que la complejidad de la sociedad va en una Ferrari y las leyes van en un fitito ¿no? entonces evidentemente la normativa que tenemos no alcanza hoy para resolver la complejidad en este tema y en muchísimos otros entonces me pregunto ¿cómo aceleramos a la ley para a la normativa y a la política que en definitiva es la que define las leyes para que realmente haya una simetría entre la evolución de la complejidad y la evolución de las normas que nos damos para resolver esa complejidad lo segundo es que me parece que cae un argumento que es el de la generación el de la generalización los argentinos generalizamos siempre ¿no? uno de los argumentos que esboza la gente que está del lado de Dolores por así decirlo del lado de Dolores Echeveres que la justicia de Entre Ríos era servicial a sus hermanos a la familia y Dolores era una víctima ahora de repente aparece un juez que no autoriza el desalojo ¿no? es decir evidentemente no toda la justicia es igual entonces me parece que está bueno el caso porque desarma este concepto de la generalización más allá de los argumentos del juez para sostener su fallo el tercero me meto ahora con los dos personajes ¿no? Grabois Grabois a mí me parece un talentoso porque y de vuelta me corro de la parte jurídica logró que en una sociedad donde hay 47% de pobreza la Argentina esté hablando sobre una disputa entre ricos entonces como impacto me parece genial como logró esa estrategia para instalar en un ámbito donde no se discutía esto y en un contexto obviamente donde discutir sobre ricos parece casi una falta de riesgo instalar un tema en el nudo de la riqueza que impacta en la pobreza y el último comentar sobre Dolores Echeverre que yo creo que es una ídola en este sentido Argentina digamos supera la realidad ¿no? cuando dicen la realidad supera la ficción bueno Argentina supera la realidad inventó no la toma sino la autotoma ¿no? ella misma se toma a sí misma entonces es el país ya de la autotoma ¿no? de la toma de tierras ¿no? nada comentarios colaterales de todo este sainete como bien dijo creo que Alejandro en la introducción sí es un sainete es un sainete yo creo que también está bueno dejar un sainete trágico un sainete trágico trágico y una sola cosa Mercedes si te doy yo creo que hay que dejar en claro que las vías de hecho no pueden servir como por lo menos como parámetro generalizado el cambio de la situación de hecho tiene que ser por vía del derecho es decir uno no puede ir a hacer justicia la mal llamada justicia por mano propia que no tiene nada que ver con la justicia entonces uno puede entender que es muy factible que haya habido un destrato hacia dolores es muy factible que haya habido alguna suerte de aprovechamiento de discriminación por su género suena muy razonable que pueda haber pasado eso bueno hay que encontrar la forma de que la justicia lo arregle porque de otra manera si es válido meterse en el campo también es válido que el otro se mete y la saque dale Mercedes si yo quería retomar la línea de pensamiento de Charlie y salir de esta sobresimplificación de estar a favor o en contra de las tomas yo recuerdo y por ahí vos Charlie te acordás y vos también Marta de Juana Ceballos que era una abogada que trabajaba en Caritas y que fue presidenta del foro del sector social cuya función principal era el tema de conseguir las escrituras de la vivienda de los barrios populares de esto estoy hablando hace 30 años que eso es una de las ventajas de tener muchos años ¿no? y lo que me doy cuenta es que venimos arrastrando un déficit no de vivienda sino de legalidad la legalización de las compras de terrenos la escrituración nadie le está prestando atención pero no de ahora hace años que no no nos ocupamos en serio del tema de la habitabilidad y de la vivienda ¿no? entonces me da la impresión que sería una muy buena oportunidad lo de las tomas para ampliar la perspectiva e incluir el tema de las la escrituración de los terrenos que tantas familias han pagado y de las cuales no son dueñas sí a mí estoy totalmente de acuerdo y quiero hacer una cita en un artículo un poco recordado también sería un buen momento para rever el tema de la compra de tierras fiscales a precios viles ¿no? y que bueno ponen en en juego todas estas contradicciones de un lado y de otro ¿no? sí y no solo eso sino yo iba a agregar no aprovechar la situación para hacer demagogia barata porque por ejemplo estoy totalmente de acuerdo en que todo club de campo debe estar ajustado de derecho y pagar sus impuestos me parece gravísimo que no haya sido así y todos los que gobernaron la provincia de buenos aires en particular que es donde están la gran mayoría deberían hacerse cargo entre otros el partido del actual gobernador que gobernó más que ningún otro y que ahora parece haber descubierto esta circunstancia de muy antigua data ahora eso hay que resolverlo sin ninguna duda es un escándalo es un escándalo el estado es un desastre para hacer los trámites y eso demora mucho también es cierto los otros se aprovechan y nos pagan también es verdad ahora esto así nomás se tira sobre la mesa para justificar ocupaciones como la de Garnica y me parece que es volver a lo peor de la grieta volver a lo que no nos conduce a ningún lado y quería mencionar un artículo Marta tiene perdón un artículo de la constitución quería mencionar sí sí pero recordemos que hace mucho que Marta no lee haiku hace como un programa entonces hoy tendríamos que terminar con poema no no tenemos un par de cosas más no pero quería mencionar esto porque de esto curiosamente no lo escuché hablar ni al propio Brabois el artículo 14 bis de la constitución nacional instituido por la convención constituyente del año 57 establece como un derecho humano el acceso a una vivienda digna esa obligación es del estado nacional ese es un derecho de cada ciudadano parece que es otra parte del asunto a considerar por supuesto no se resuelve tomándole la tierra a otro claro además esto que vos decís Alejandro y que nos hace preguntar a todos pero como ante estas circunstancias no hay un programa de gobierno en relación al tema vivienda que es trágico así como no hay programa de gobierno en relación a tantísimos otros temas pero ya debería estar poniéndose sobre la mesa un programa de gobierno para ejecutar en los próximos años y para resolver esta problemática feroz tal cual yo saben que tengo una pequeña sorpresa de 25 segundos me dejan que la pase al aire y todos nos morimos de envidia y los felicitamos dale a ver tenés tenés Gerardo ese audio de 25 segundos he pasado de todo pero no le tengo audio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes hay que darle gracias a la vida triunfar en la vida no es ganar triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae gracias que bueno maravilloso gracias Pepe y yo lo lo completaría con algo que le escuché también en su despedida a el otro grande Sanguinetti que además ese abrazo entre ambos fue maravilloso y Sanguinetti dijo perdimos la libertad cuando perdimos la tolerancia muy bueno extraordinario extraordinario por si alguien en la audiencia no sabe de que estamos hablando claramente era Pepe Mujica el día de su despedida del Senado al cual renunció junto con Julio María Sanguinetti dos expresidentes dos rivales políticos de toda la vida que se fundieron en un abrazo y que renunciaron saliendo por la puerta más grande porque dijeron que ya con la pandemia no podían cumplir su obligación de estar al lado del pueblo pavada de mensaje fue conmovedor conmovedor el larguísimo aplauso de todos sus colegas de uno y otro bando digamos ¿no? bueno nosotros podríamos acá en lugar de eso yo casi lo propondría me animo a proponerlo y me animo a firmarlo en lugar de aplaudirlos y que se abracen no vamos a llegar a tanto lo que podríamos hacer con los nuestros con los dos símbolos nuestros es indultarlos siempre y cuando se vayan como a esa invitación de Evo que mencionaba Sergio Berenstein ¿no? que se vayan a alguna finca a hacer alguna cosa que les divierta algo por el estilo no sé qué les parece sí, sí bueno hicimos un programa bárbaro le agradecemos mucho a Gerardo Subirán además que ha tenido una especial actitud hacia nosotros siempre la tiene pero nos ha permitido empezar un poco más rápido así que vamos a hacer reciprocidad y a irnos un par de minutos antes pero nos quedaba otro pequeño homenaje para mí el más grande de los músicos populares argentinos como decía en algún momento León Gieco todos le robaron melodías a él Charly García cumplió 69 años lo homenajearon todos sus colegas todos sus amigos todos los grandes músicos argentinos en un video conmovedor yo agradezco a Buenavibra que es a través de la cual recibí Buenavibra.es el video que está en YouTube por supuesto pero ahí vi la nota y nos queríamos despedir cantándole nosotros también a Charly feliz cumpleaños con un tramito de cada una de sus canciones así que muchas gracias a todos hasta la semana que viene y nos despedimos saludándolo a Charly hasta la próxima que los cumplas muchas veces hasta 100 y más allá que seas feliz picafeces te quiero cada día quiero cada día más lo que yo quise encontrar estaba atrás sino aquí desde las sombras y no vi sombras no vi luz si los pesados mi amor llevan todos el montón de equipaje en la mano oh mi amor yo quiero estar liviano yo no quiero volverme tan loco yo no quiero vestirme de rojo yo no quiero morir en el mundo por favor no hagas promesas sobre el vide por favor no me abras más los sobres la grasa de las capitales cubre tu corazón tu amor tan fuerte como el amor estás buscando un viejo camisón estás buscando alguna religión estás buscando un símbolo de paz la sal, mi sala y el azúcar no entusas ¿te acordás de esto? quiero ver quiero entrar nena nadie te va a hacer mal que sepa amarte